Hola chicos y chicas, bienvenidos después de un largo tiempo de nuevo al canal Hoy vengo con un retro coffee especial para contaros un poquito por donde va a seguir los tiros del canal Después de este largo parón que he tenido pues vacaciones, he sido padre, Martín y mi hijo ya tiene dos meses Es una pasada lo de ser padre, es algo espectacular Quería contaros varias cosas porque quiero enfocar el tema este del canal un poquito más, de una manera más constante, más directa Aparte de eso pues hacer un retro coffee, un video blog de estos que he venido haciendo últimamente Que es un formato que me gusta mucho y que me ocupa poco tiempo y me parece bastante edificante Y además puedo hablar con vosotros de muchas cosas y como luego tengo relación con vosotros, con muchos de vosotros a través de otros canales Pues me parece interesante crear debate de esta manera Entonces, vamos a empezar Lo primero que quería hacer es comentaros un poquito por donde va a ir el canal, ¿vale? Lo primero agradeceros porque he llegado a los mil suscriptores en un año, algo súper chulo Me pilla unos focos, tengo iluminación, he colocado cosas polares para decorar un poco el salón cuando grabo Ahora parece esto un set, de hecho ahora mismo aunque veáis así que está como iluminado bien esto Son las 2 de la mañana, es la hora en la que puedo grabar Y bueno, haré un video especial de agradecimiento por los mil suscriptores Todavía no sé qué haré, pero algo especial haré Estoy pensando en sacar la colección de juegos de Super Nintendo O llevarme la cámara del trastero y os enseño por ahí todo lo que tengo en cajas Que la verdad es que es bastante material y bastante interesante, cosas bastante chulas, bastante raras de ver Muchísimas gracias por los mil suscriptores La línea editorial que va a seguir el canal va a ser la siguiente Un video a la semana de este estilo, un retro coffee, como si fuera una especie de video blog Hablando sobre todo del tema retro, del tema de las consolas portátiles y tal Que sabéis que es lo que más utilizo, lo que más juego, ¿no? El juego retro, juego portátil y tal Quiero hacer retro live especiales, como el que tengo de Street Fighter, como el de Another World Una vez al mes, una vez al mes habrá un video especial Será una especie de doc, aunque me pondré aquí a hablar también Intentaré intercargar las tomas para que no sea un rollo No sea un documental de 20 minutos que no le interese a nadie, sino que sea algo entretenido Y este mes lo quiero hacer sobre Metroid Aprovechando pues el nuevo Metroid, pues quiero hacer un video especial sobre Metroid Sobre su saga de los juegos en 2D La línea principal Y bueno, esto una vez al mes haré un video de este estilo Y lo anunciaré con tiempo, diré cuando se va a publicar Y bueno, de hecho tengo para el de Metroid Tengo ya una especie de anuncio del publicitario Que lo voy a poner ahora Después, el tema de los bricolaje gamer Que yo creo que es la sección que es la que más mola La de desmontar cosas y hacer cosas y tal Voy a hacer, porque llevo 3 meses sin tocar nada el canal Y cuando he vuelto ha sido la explosión Tenía millones de mensajes, comentarios, en el Facebook, por mail Todo el mundo preguntando Todo el mundo preguntando sobre las consolas retroiluminadas Tengo ahí una band retroiluminada Que mañana va para Jada Esto es de Custom Designs Está ahí haciendo, es para Adri Está haciendo ahí su rodaje, la consola A ver si no explota Lleva desde las 6 de la tarde Y con el Sonic Advance 2 Si os parece que va bien el tema Pues haré un vídeo especial de los bricolaje gamer Que más preguntas susciten Pues el bricolaje gamer 6 Retroiluminar Game Boy Advance Pues extra Y contestaré el FAQ El Frequent Answer Question Las preguntas que más me preguntáis todos Oye, que faja que he visto una con cable Que sin cable Que la pantalla Que si no es marrón el conector Que si es blanco Que si hago el mod Y no Pues haré un vídeo contestando preguntas habituales Y bueno, pondré vuestras preguntas Y contestaré las preguntas Para la semana que viene va a estar ese vídeo Y va a ser la línea que va a seguir El bricolaje gamer Alimentando los vídeos Que más preguntas susciten Y la tendencia que más os llame la atención El tema de las cajas repro Os mola mucho Me pedís muchísimo el de los manuales El de los manuales es que tiene una complicación muy grande Por el tema de que necesitáis tener Acrobat Pro en casa Necesitáis tener una impresora en condiciones Para imprimir en duplex Que se puede imprimir a doble cara Necesitáis tener unas nociones básicas De edición fotográfica Porque hay veces que las instrucciones Pues bienes malas Tienes que retocar en Photoshop Ponerlas a tamaño Imprimirlas Cortarlas Imprimirlas en cuadernillos Cortarlas Embucharlas Y graparlas en el centro O sea, no es fácil Y no es material que todo el mundo tiene en casa Por eso no he hecho el vídeo Porque me lo estáis pidiendo muchos Entonces es algo complicado Pero intentaré seguir haciendo eso Como por ejemplo El de las cajas de Super Nintendo Que hace muchos años que me las hice yo Igual que el de las cajas de Game Boy Pero bueno También sacarlas de Nintendo Box Pero para que lo veáis un poco Si queréis También puedo hacer uno Sobre las cajas de Super Nintendo Y bueno Pues por ahí irá Lo bricolaje gamer Aparte de eso Quiero enfocarme este año En la Raspberry Pi Me interesa muchísimo Y siempre es un proyecto Que tengo por ahí abandonado Compré una NASA Una NES Clónica de estas Hace como 8 meses Para abrirla y meterle la Raspberry En China venden desde 20 dólares Las mini NES Clónicas Y es una pasada Sería abrir eso Y meterle ahí una Raspberry Pi 3 Y ponerle un sistema guapo Entonces Habrá bricolaje gamers Centrados en el tema de RetroPie Que muchos me lo habéis pedido Porque la verdad es que sí que lo doy bastante caña Pero lo que pasa es que Siempre que me pongo para echar un vicio Porque tengo ahí uno configurado y tal Siempre es Ah pues voy a buscar una imagen mejor Voy a poner Otro tema de distribución Para que se vean con vídeos Con preview con vídeos Con no sé qué Entonces siempre te lías Pero este año Quiero centrarme y terminar Mi ISO de 16 GB De RetroPie Y dejarla guapísima Y quiero hacerlo con vosotros Desde cero Para que veáis como funciona Con varios videotutoriales sencillitos Sobre Raspberry Pi Y sobre RetroPie Sobre todo que es el sistema Que yo utilizo Eso para los bricolaje gamer Y luego los RetroCoffee Pues seguirán su curso normal Si me compro algún cacharro tecnológico Haré text review Con la capturadora de vídeo Por ejemplo La tengo ahí para analizar Y tal Con la NES La Super NES Mini Si llega a mis manos Las NES Mini Clónicas Y tal Pues haré tal Pero vamos Sobre todo eso Mantener una vez a la semana El videoblog Una vez al mes Un vídeo de retro especial Bueno y vamos a entrar en harina Vamos a ponernos al tema De lo que hoy Os vengo a hablar Hoy os quiero hablar de varias cosas Y todas nacen de aquí ¿Vale? Salen de Metroid La primera de la que os tengo que hablar Es que el juego nuevo de Metroid Está chulísimo El Samurai Toons Me gustaría hacerle un análisis Como Dios manda Y enseñaroslo Enseñaros pantallas Y tal Porque la verdad Es un juegazo Y es Cuando te acabas el juego Y en los títulos de crédito Empiezan a aparecer Nombres españoles Es algo Es algo muy especial Porque Joder Se ha hecho aquí Es una empresa española Que ha hecho Un Metroid En 2D Y es cojonudo Es cojonudo Tiene sus cosas malas Y sus cosas Muy buenas Pero es Acojonante Y me da mucha pena Que a los señores De Mercury Steam Se les Sobre todo en la presa internacional Se les dan unos palos Por este Castlevania Mirror of Fate De 3DS Se les dan unos palos Y por los Loro Shadows El primer Loro Shadows Me gustaría traer un vídeo Analizando y hablando De ese juego Porque es que Es una pasada el juego Si tenéis oportunidad Jugar al primer Castlevania De Mercury Steam Castlevania Lord O Shadows Para Playstation 3 Xbox En PC Hay una edición Con todos los DLCs Y tal Tiene sus cosas Sus guarrerías Konami metida por medio Jodiendo una barrana Pero Es un juegazo Hay varias cosas En este lanzamiento Ya no en el juego en sí Que el juego Me parece Correctísimo Un Metroid en 2D De los de toda la vida Lo primero que me pasó a mi Compré el juego en Extra Life A través de internet Me dejaron comprarlo El día 13 Cuando el juego salía El día 15 Y el día 15 Estaba en mi casa El día de lanzamiento El juego estaba en mi casa Perfecto Y me regalaban Unas chapas Extra Life Siempre tiene estos detalles Te regalan un imán de nevera O algo Un encendedor Una linterna Siempre te regalan cosillas En este caso Eran unas chapas Muchas tiendas Tienen este tipo de incentivos En Game Te regalaban una mochila O un poster Cosas así Pues en Extra Life Te regalaban las chapas Cuando yo abrí el juego Y vi La portada no reversible Bueno El cartucho La publicidad de Nintendo Publicidad de la Free Shop Y el aviso de seguridad Y dije bueno O sea no hay nada Aquí El cartucho Y ya El cartucho que estoy puesto El cartucho y ya O sea no tengo nada Y las jarátulas de 3DS Por detrás son una mierda Porque es esto A ver que yo soy vieja escuela ¿Vale? Y yo quiero mi manual A mi que no me cuenten milongas Y bueno Entonces Lo que hice O va a sonar muy loco Pero bueno Lo hice con Con un Skyrim Con un Game of the Year Una edición Goti De un Skyrim Le escribí un correo A la TESDA Y me reenviaron un PDF Con el manual del Skyrim Y yo me lo imprimí En una fotografía De mi barrio Que me costó Casi más que el juego Pero bueno Me lo encuaderné Y lo tengo ahí dentro De su caja de juego De Play 3 Pues les escribí un correo A los señores de Nintendo Y os voy a leer ¿Vale? Buenas En el asunto Samu Rettungs ¿Vale? Buenas Mide de Nintendo Networks Maraca 27 Y ha adquirido este juego En formato físico Metroid Samu Rettungs Y la verdad Es que es una tremenda decepción Su presentación No incluye ningún tipo De material relacionado Con el juego Tan solo publicidad Ni tan siquiera Una guía de inicio rápido Por no hablar Ya de un flyer O de un manual Como jugador Veterano Es algo que no acabo De entender Pero en fin Puntos suspensivos ¿Podrían decirme Dónde descargar El manual electrónico Para su impresión A tamaño? Me gustaría tener El juego completo No una caja de plástico Vacía Que cuesta 40 euros Sin acritud Un saludo La respuesta de Nintendo Se hizo esperar A la semana Justo esto se lo mandé El día 15 de septiembre Según me llegó El juego de calentón ¿Vale? El día 22 Le volví a poner el mismo mail ¿Vale? A support A contact Nintendo Support Entrando en la página web De Nintendo España Pues ya me contestaron Día 26 de septiembre Me contestan Estimado usuario Respondiendo a su mail Comentarle que para poder Atenderle con el problema Que nos ha planteado Es necesario que se ponga En contacto con nosotros En el siguiente número De teléfono Es el número de teléfono Es el número de teléfono De servicio de atención Al consumidor De Nintendo Ibérica Y aquí le podremos atender Todas sus dudas Atentamente Departamento de atención Al cliente Bueno pues llamaré Y grabaré la conversación Para ponérosla En el siguiente Retro Coffee De la semana que viene Porque Porque estamos perdiendo Las formas con esto O sea Un juego sin manual El manual electrónico Que viene en el juego Es una vergüenza O sea Es que es una lástima Es que mirar El manual de Super Metroid Que tengo aquí original Ahora se ve Unos planos detalles ¿Vale? Pero Con su Con sus ilustraciones En color Solo en castellano La foto del mando Explicada las partes Incluso en algunos Te venía Un mapita Los enemigos No sé Es que esto Esto Son puestos de trabajo Esto Son puestos de trabajo A mí me da mucha pena Por Pues por Por mi hijo Pues yo recuerdo perfectamente El día En el que mi colega Luigi y yo Compramos el Super Metroid Que nos costó Un ojo de la cara Nos costó 10.000 pesetas Pudiera ser En el año 99 O en el año 2000 Y ya nos costó Un pastón Pues nos costó Un pastón Y En En Robo Games En Social Games ¿Vale? En Gran Vía Y volvimos a casa En Metro Hasta Barajas Pueblo Y Joder Nos leímos el manual Tres veces cada uno Pues si es que Si es que Yo me compraba Yo me levantaba por la mañana Los domingos a las 7 y media de la mañana Para meterme en un autobús 40 minutos Y otra hora y pico En un metro Y era el rastro Recorrerme todos los puestos del rastro Comprarme un juego O cambiar el que yo llevaba Por otro juego Y volverme a mi casa otra vez Hora y media de metro Y 40 minutos de autobús Y durante ese trayecto Me leía hasta la letra pequeña del manual Me lo leía todo Me encantaba Me encantaba Todo el arte asociado Todo Los diseños Las ilustraciones O sea es que esto Es arte Es iconografía O sea El icono de Samus No sería nada Si no hubiera un sitio Donde estuviera impreso Es que No se dan cuenta De que Nos están forzando A pasarnos al formato digital Cuando no hay ninguna ventaja Todo son desventajas ¿Vale? Encima claro En el formato físico Te lo cobran igual Porque yo decía Los últimos juegos de 3DS Que me han venido Sin ningún tipo de manual Pues el Star Fox O el Zelda Between Two Worlds Yo pensaba que era Porque eran Los Nintendos RX Bueno pues tienen un precio De 16, 19 euros Pues dice Bueno pues lo entiendo Han recortado Hasta en cualquier lado En cualquier lado Pero es que esto Que es un juego nuevo De lanzamiento Que cuesta 40 pavos Y no No tiene ni un flyer O sea es que Bueno El Castlevania este Mirror of Fate El Super Mario Me parece que también Viene así El 3D Land ¿Vale? Bueno aparte que Lleva bastante más cosas Es un hacer party También de todas maneras Pero bueno Esto lo he visto En varios juegos de Nintendo De la propia Nintendo Lo que viene es Como un postercillo De guía de inicio rápido Bueno pues Yo que sé Pues es algo Yo cuando me compré Este juego también Fue en una tienda De segunda mano Me lo compré muy barato Y cuando salí de la tienda Pues me fui a tomar un café Lo puse en la consola Y pues mientras que cargaba Al juego Mientras que me servía En el café Y tal Como estuve leyendo La guía de inicio rápido Porque me gusta Porque es algo Que me parece interesante Es valor añadido Al producto Y creo que se lo están cargando Se lo están cargando Pero de una manera Bestial Y bueno Si echamos ya la vista atrás Es que tengo aquí por ejemplo El Resident Evil De Nintendo DS Bueno este Resident Evil Que viene El flyer promocional Del Club Nintendo Bueno el Rascaigana Que los acordáis Venían unos flyers promocionales Super guapos Yo tengo muchos guardados De la época de Gamecube Y tengo algunos super guapos El manual de instrucciones Este vendrá Los de Capcom Venían siempre en 19 idiomas Es una locura Efectivamente Viene aquí en italiano En español Y en francés Una publicidad de Nintendo Y el manual de seguridad Y más manual de seguridad Es la grátula reversible Bueno pues así Incluso las suscripciones En el Final Fantasy 3 Que tengo aquí Viene la suscripción Para que Square Te mandara la mierda Al buzón Pero bueno Era interesante Era interesante Que estuviera ahí Todo eso Se lo están cargando Se lo están cargando Así que nada Ya os contaré A ver Que Que me responde Nintendo Les llamaré por teléfono Y grabaré la conversación Para ponerosla Porque me parece muy interesante El tema Y siguiendo con eso El último Metroid 102D Que hubo Fue un fracaso comercial Hasta límites Sin sospechados Salió en el año 2007 2004 Metroid Zero Mission Para Game Boy Advance Vendió 750.000 copias Eso es un batacazo Pero es un morrazo Para decir Entierro la saca Y nunca más vuelvo a hacer nada Aún así Nintendo Hizo Metroid Prime 3 Que funcionó bastante bien Y luego hizo Metroid Other M No sé por qué Porque pensó que Prime se le había acabado la cuerda Pero Hizo Other M Que es un experimento extraño Y también se colocó un batacazo considerable Se gastaron más en anuncios Que lo que ganaron Vendiendo el juego Y bueno Pues Metroid ha salido Esta vez En un Un producto No de bajo coste Pero yo creo que tiene Unas connotaciones comerciales Que se nos escapan Así de primera ¿Vale? Porque mucha gente Dice El Metroid Está guapo Y tiene unos gráficos potentes Se mueve con el motor De Mercury Steam Igual que en Mirror of Fate ¿Vale? Y está en 3DS No está en Switch ¿Por qué? Bueno yo creo que ahí hay una lectura Una doble lectura Y es que Castlevania En Mirror of Fate Yo creo que es uno de los pocos juegos Exclusivos de 3DS Que luego han saltado A las consolas De actual generación O por lo menos A la generación que les correspondía A Playstation 3 y tal Y a PC Y en HD Porque El motor gráfico Que utiliza Tanto Castlevania Como el Metroid Este Samus Retoon O Retoon o Samus Es un motor gráfico Que se jacta Que Presume De decir Que es que está hecho A la máxima resolución posible O sea en HD Como si fuera para una consola moderna En 4K Y luego Las texturas Se reducen Al tamaño del dispositivo Donde se vaya a reproducir Yo creo que esto es muy importante El hecho De que Utilice este motor El juego Significa que vamos a ver Una versión En Switch De canteo Pero de canteo Porque Metroid No es una saga Que vaya a vivir Yo no sé cuánto Ojalá Venda Un millón y medio De juegos Ojalá venda Un millón y medio Que es lo que vendió El de Super Nintendo Y ya fue una buena hostia Pero ojalá Venda un millón y medio De juegos Porque tampoco creo Que sea una superproducción No creo que hayan metido Aquí pasta Para aburrir Pero tiene que vender Estos juegos Tienen que vender Porque es un buen juego Porque es una saga mítica Si no es que se va a ir Todo a dormir por culo Entonces Yo espero que venda Y una buena manera Una buena iniciativa De Nintendo Que yo veo Que es un movimiento Inteligente Es que si no vende Lo suficiente O aunque venda Lo suficiente Hacer un port Directo Para la Switch Tal cual Está simplemente Ponerlo en la Switch Porque Mercury Steam Ya lo ha hecho Con su Castlevania Mirror of Fate Ya lo ha hecho Y es que además El uso que tiene La pantalla táctil Tanto en el Mirror of Fate Como en el Samurai Tunes Es el mismo Es el mapa Y poner unos Puedes poner unas señales En el mapa Y tal Y poquito más No hay un uso De la pantalla táctil Si es cierto Que el 3D Luce de maravilla Pero si no tienes 3D Pues te da exactamente igual Con el Mirror of Fate Pasaba lo mismo Y en HD En un ordenador El Castlevania En el Mirror of Fate Se ve a las mil maravillas Y hay muchísima gente Que lo ha jugado así Así que ya apostaría Porque este Metroid Antes o después Va a salir en Nintendo Switch Cuando saldrá Dependerá De cómo funcionan Las ventas El lanzamiento De este Metroid Se ha enfocado De una manera Un poco curiosa ¿No? Hemos tenido La edición normal Que no incluye Ya lo habéis visto Viene pelada Viene cactus Y sacó Una edición Legacy Que tenía Colmada De cosas A 70-80 pavos Que está muy guay Pero no sé Creo que Nintendo está perdiendo Un poco el norte Con el tema De las ediciones limitadas Porque si es cierto Que bueno Un juego Que de lanzamiento Custe 35-36 euros Te lo vendan Por 45-50 Con un Amiibo Me parece interesante En su momento Yo compré El último Zelda De Wii En su momento Lo compré La edición especial Venía con la banda sonora Y con el Wii Mode De Zelda Guapísimo Dorado Y bueno Pues ahí está Y costaba No sé Ya eran 15 pavos más Que la edición normal Es una edición especialista Muy chulo La edición especial Del Samu Returns Este Legacy Edition Que se llama Es para fans Y o sea Es a un nivel De fanboyismo Diría yo Bastante Bastante No se queda Para un público casual O para alguien Que acceda de nuevo A la saga O Gente que no esté dispuesta Que no esté metida En el mundo De los videojuegos Y esté dispuesta O sea muy fanática Del juego A gastarse 80 o 70 euros En una edición Que como mayor adiciente Incluye la descarga digital Del juego original De Game Boy Y una banda sonora Un CD Que son remezclas De Un Very Best ¿Vale? De la saga Metro De las mejores canciones De la saga Metro Por lo que incluye Un ping Un Stealth Book Una funda La portada de Reversible Para que se ponga Como el juego original De Game Boy clásica Entonces no es Un libro de arte No es una edición especial Que tú digas Ah es que viene con todos los DLC Viene con no sé qué No Eso lo han vendido aparte Aparte de eso Venden Este muñecajo Este amigo Y este otro amigo ¿Se ve de verdad? Este otro amigo ¿Vale? Y este amigo Lo que te hace Es que te desbloquea El arte original De Metroid 2 Y un tanque de energía Dentro del videojuego Y este otro Este Te sirve Para localizar A los bichos Dentro del juego ¿Vale? Tiene utilidad Dentro del juego Y luego Te desbloquea Un modo extra Del juego Este es un DLC En toda regla Este es un DLC En toda regla Este es contenido adicional ¿Vale? Bueno Pero este es un DLC En toda regla Ya que Nintendo Ha sabido jugar Muy bien Con lo que siempre juega Nintendo Que es Con la escasez Y con La manera De crearte La necesidad De comprarlo Me voy a explicar Yo encargué el juego En extra live Como os he contado Por internet Y tal Y viendo los dos bichos Dije No lo compro ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nada Me vino el juego Lo que pasa Lo que pasa Que este Lo puse en la cesta ¿Vale? Pero no lo compré Y me llegó un mail Al día El mismo día Que me llega el juego Me llegó un mail Que se ha agotado Y yo joder No me jodas Se ha agotado Entonces ya no lo puedo comprar No lo iba a comprar Pero ya no puedo comprarlo Aunque quiera No lo puedo No me jodas Entonces abro el móvil Y digo A ver ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? Bueno Explosión Todo el mundo revendiendo La Legacy Edition Que era imposible Conseguir una Legacy Edition Yo no creo Como hubiera gastado Los 70 pavos Que pedean Por la Legacy Edition Pero era imposible Conseguirla ¿Vale? Porque eran En la senda Las salteaban Era una reserva Por persona Nada más Pero aún así Pues bueno Pues dice Joder macho Están todas En el Wallapop O sea No sé cómo Lo han conseguido Que todas las ediciones Especiales Que en Amazon Estaban inaccesibles En Game En Extra Life En todo este tipo De páginas web En Zabu Estaban todas En el Wallapop Y todas A un precio De 150 para arriba O sea joder Y ponen los muñecos Los Amiibos Disparados Disparados El mismo día 15 ¿Vale? Disparados Para un nivel De 30 pavos El Amiibo Joder macho Que valía 15 pavos En la tienda Joder Que gilipollas Que he sido Que no me los he comprado Que gilipollas Que he sido Que no me los he comprado Y encima De las tinteras Que desbloqueas Funciones extra No sé qué Joder macho Que gilipollas Que no son las figuritas Bueno Al día siguiente Estuve en Carrefour Con mi mujer Y con mi hijo Haciendo la compra Y digo Ah pues voy a echar un ojo Pum Y los veo Y veo dos Y me compré los dos O sea me llevé los dos Me llevé dos Del mismo Tengo el otro ahí Me llevé dos Dos Y el otro tengo ahí Para cambiarlo por el de Megaman O sea O lo vendo Por 20 pavos Que me costó 15 O lo cambio por el de Megaman ¿Vale? Bueno pues la historia Es que es eso A lo que te empuja Nintendo A decirte Eh cuidado Que te vas a quedar sin esto No lo quieres No te preocupes No lo vas a tener Nunca más en la vida O lo compras ya O lo dejas de ver Y con esto me pasó algo parecido Estábamos en un centro comercial Estaba la tienda de estadio Juego Game Cuando llegamos a primera hora En tres Estuve echando un ojo Y en la vitrina que tienen detrás De los mostradores No los que están accesibles Para todos Sino en la vitrina de detrás Teníamos como seis muñecos de estos Ahí Los seis amigos de Samus Justos Era el centro comercial La Gavia En Vallecas ¿Vale? Y es un círculo Entonces Y bueno Fuimos comprando rompa para el niño En Primal En H&M En Zara Mirando en todos lados En el Carrefour Cada vez No sé qué Un par de abajo Y cada vez que yo pasaba por delante de la tienda Miraba Y cada vez quedaban menos amigos de estos Hasta que llegó un momento Que quedaba uno Entonces ¿Qué pasó? Pues entré en la tienda y me lo compré O sea Es que es así Es que es muy triste Pero es que es así Al final Nintendo te empuja Lo que te quiero decir Es que al final resulta que te gastas 40 euros en el juego sin manual Y dices tú Bueno Por lo menos Oye que es un juego de portátil No es un juego de consola grande Si te da unas 11 o 12 horas de juego La primera vuelta Pero Ojito 40 euros Sin manual El juego 15 euros Cada amigo Otros 30 Es un 70 euros Y bueno Y si encima ya tuvieras comprar la Legacy Edition Otros 30 Los dos amigos Y bueno Lo mejor de todo Es que hay otros dos amigos De Metroid Que interactúan con el juego Yo esos los tengo ya Desde hace tiempo El Samus Zero Switch Y el Y el Samus de Smash Bros Pero los tengo sin abrir Entonces Bueno Que eso da para otro debate ¿No? Lo de si abrir las cajas De los amigos Este por ejemplo Lo he abierto Para sacarlo Porque la verdad Que mola mucho Y lo he utilizado para el vídeo Y tal Y Pero joder Macho Lo de abrir las cajas Este es que estoy por no abrirlo Pero si no lo abro No puedo utilizarlo Esto de los amigos Es terrible Es horrible Es lo peor Lo que me he metido Es una droga Es asqueroso Asqueroso Dejad de los amigos Si podéis Vamos a empezar a hablar Ya Si señor Y todavía no ha salido De la Super NES Classic Mini Y vengo a compartir con vosotros Dos cosas que Que me están llamando Mucho la atención ¿Vale? Lo primero es El gran revuelo Que se está creando Alrededor del Star Fox 2 Que no se había publicado En su momento Fue un proyecto Cancelado de Nintendo Y Joder Me resulta curioso ¿Por qué ahora Nintendo Está apostando Por estas sagas Tan olvidadas? A lo mejor Porque lo retro Está volviendo Porque bueno El lanzamiento este De Metroid Se me ha olvidado Decir también Señalar también El hecho de que Hay una New 3DS XL Guapísima Con un diseño De Metroid También guapísima Y esa parecía Que va a estar súper agotada Pero no Tampoco han vendido Tantas como se imaginaban Porque siguen Estando disponibles A precios De lo que costaba La New 3DS XL Vale 200 povos Pero el tema Del Star Fox Si que me llama Bastante la atención Porque si es verdad Que hace poco Ha habido Un Star Fox En Wii U Aunque no creo Que haya sido No haya funcionado Bien en tiendas Seguramente no Porque nada De Wii U Ha funcionado bien Y no creo Que el Star Fox Haya funcionado bien Y me llama Me llama Mucha atención Que la gente Como que está Muy expectante Del Star Fox 2 Ese cancelado Bueno Pues Os voy a decir una cosa El Star Fox 2 Es jugable desde hace años De manera Lo podéis emular Hay muchísimas ROMs Hay incluso ROMs Con el hack Para que vaya más rápido Porque sabéis que Los juegos del chip FX Para Nintendo Iban lentos No Los siguientes O sea El Star Fox original Este Además Este versión Para el Star Wind Este puede ir perfectamente A 15-20 frames Por segundo No No es una exageración Os lo digo en serio Y es un 3D Sin textura Ni nada O sea Es algo Es un juego disfrutable A día de hoy A mí me gusta Me gusta Pero Ojito Que no es No es para que El gran público Se acerque a él De nuevas ¿Vale? A lo mejor El de 3DS Pues sí Está muy chulo El de Nintendo 64 Está guay Pero los dos primeros De Super Nintendo Telita Telita Y entonces Pues no sé Cómo se lo va a tomar La gente Porque A lo mejor Se están esperando Algo que no es El Star Fox 2 Lo más parecido Que hay en el mercado De manera oficial Es este Star Fox Command Porque Este sí que tiene Las secciones En plan estrategia Como tiene El Star Fox 2 Star Fox 2 Lo que tiene de novedoso Aparte de que Puedes elegir A tu compañero Durante las misiones Es que El mapa de Star Fox ¿Vale? No solamente Tú vas eligiendo El planeta Donde quieres ir Sino que Tú vas moviendo Tu nave Por el mapa Moviendo tu nave Y puedes cruzarte Con eventos En tiempo real Como una especie Entonces hay veces Que tienes que hacer Movimientos estratégicos Parar una flota enemiga O irte a por una A por un cinturón De asteroides Porque sabes Que detrás Va a venir un destructor Y cada vez Que llegas a un sitio Se abre un evento Y es una batalla ¿Vale? Es algo curioso Y luego Lo que es el juego Es como el Star Wind 1 Como el Star Fox 1 Pero incluye Las misiones Que son dentro De los bosses Y tal Dentro de las bases enemigas Que vas En el En el vehículo Bípedo Este ¿Vale? Y bueno pues A 30 frames por segundo Ojito A 30 frames por segundo A 50 FPS Entonces Ojo porque No sé Se está creando Muchos hacks Alrededor Es una pena Porque yo creo Que Star Fox Se merece Mejor historia De la que está Llevando últimamente Se está llevando Muchísimos palos La versión de Guius Lleva muchísimos palos En Gamecube Metieron la pata Yo creo Tremendamente Dejando la La licencia En manos ajenas Salieron dos juegos Para Gamecube Uno de Red Que es como una especie De Zelda Star Fox Adventure Y uno de tiro Pero es de Namco Y no Es muy raro Es un juego muy raro Y no sé Creo que Que el de Guius Era el momento Para retomarlo Pero la gente Ha tenido un muy mal Recibimiento Y no sé Entonces Star Fox La verdad es que es una saga Que se merece mejor Mejor recuerdo Y que se la siga De una manera Con más cariño Porque es una pedazo De saga Igual que F-Zero Igual que Metroid Son sagas que Venden poco Que por lo que sea Han tenido una entrega Que se ha pegado Un batacazo del copón Pero bueno Mirad en Metroid Por ejemplo Están retomando Y en Star Fox Pues lo están intentando De todas las maneras ¿Los siguientes Salón F-Zero? Pues ojalá Ojalá Lo veo complicado Pero ojalá Ojalá Y esto me llega Al siguiente punto La Super Nintendo La Super NES Classic Mini Yo estoy acojonado Porque el día 29 Esto supongo Que lo subiré el jueves O sea mañana viernes Tendré que ir a por ella Y no sé si voy a poder ir Ni en qué hora voy a poder ir Porque tengo Las primeras vacunas De mi hijo Y ojalá Lógicamente van primero Las vacunas del niño Que ir a recoger La Super Nintendo La he reservado en Mediamark Y yo espero que sean gente seria Y me mantenga en la reserva He pagado 10 euros Como yo llegué al Mediamark Hace 3 meses Como llega el Mediamark Y me devuelven los 10 euros Y me digan que me olvide de la consola La voy a montar Y gorda Lo grabaré Y lo subiré al Retrego Y de la semana que viene El tema de la Super NES Classic Mini Es curioso Porque acto seguido Según la reservé Como que casi que me arrepentí ¿No? Y entonces he estado Como dos meses En un brete De si No Si No Y os explico por qué Cuando uno ve el catálogo De juegos Que venían en la NES Classic Mini Había muchos juegos Que en España Han sido totalmente inaccesibles Por lo menos En formato físico En su época ¿Vale? Aquí en España No había visto un Contra Ni Dios En todo caso El Probotector Y los que habíamos visto Contra Eran los cartuchos piratones Estos de 300 en uno O en las Nasas Que la tendías en juego Te salía el multicartucho De turno Castlevania 2 Yo creo que en España Habrán jugado 7 personas En su momento Muchísimo Y con Metroid Pues 3 cuartas de lo mismo O sea Juegos Que realmente Merecía la pena Tener Mega Man 2 Venían Además Estamos hablando Que la NES Es una consola Que sus sagas Han tenido bastante más recorrido Que por ejemplo Super Nintendo ¿Vale? Independientemente De cuál te guste más O cuál te guste menos Pero por ejemplo Rápidamente Super Mario Bros Pues tienes 3 Mario 1, 2 y 3 En NES Mientras que en Super Nintendo Tienes Super Mario World Yoshi's Island No es un Mario ¿Vale? Es Yoshi's Island Entonces ahí tienes 3 Super Marios 2 Zeldas En NES 6 Mega Man Que bueno Podían haber metido los 6 Pero no No los metieron Pero bueno Que la NES Mini Tenía más cantidad Sobre todo En el sentido De serie ¿Vale? De conseguir Series completas De juegos Y era muy difícil Que todo el mundo Tuviera Los 2 Zeldas Los 3 Marios El Metroid 2 Castlevanias 2 Mega Man Es muy complicado Que alguien tenga eso En su colección Y si lo tiene Pues eso Felicidades Estoy Invítame a tocarse A jugar Por favor Pero ¿Qué ocurre con la Super Nintendo? Que la Super Nintendo Pasa Que los que tuvimos Super Nintendo En su momento O cerca De su momento ¿Vale? A finales de los 90 Tienes que tener Super Mario World Lo tiene todo Dios Super Mario Kart Lo tiene todo Dios Donkey Kong Country Lo tiene todo Dios El que no tenga Zelda Y tenga Super Nintendo Desde los años 90 Ha vivido debajo de la cama O dentro de un armario O sea Es mucho más fácil Que en la lista De los 22 O 20 juegos Que ofrece La Super NES Classic Mini Resulte Que si tienes La Super Nintendo Y eres jugador De aquella época Resulte que Por lo menos 10 títulos Los tengas Como poco Yo me pongo A mirar la lista Super Mario World Yoshi's Island Mario Kart Super Metroid Zelda Street Fighter 2 Turbo O sea Es que tengo Títulos Incluso tengo Juegos Que yo diría Joder Podríamos haber metido Este Teniéndolo Y bueno Es un tema Que tira un poco Para atrás A la gente Que siempre hemos tenido Super Nintendo Entiendo que Al gran público También Entiendo que es complicado Porque como ya os digo Tener Super Nintendo Y no tener Super Mario World Es una locura Quien tiene Super Nintendo No tiene Super Mario World Si casi venía de serie Las consolas Entonces Entiendo que Si sale una redicción De la consola Tiene que venir Con ese juego Pero a nivel De colección Para conseguir algo Que no tengas Es menos Menos atractiva Si hubiera venido Con los dos Castle Banner Con el Demon Cress Con Final Fight Uno, dos y tres En lugar de Con ninguno Pues Hubiera sido otro rollo Hubiera sido otro rollo Hubiera sido otro rollo Y eso me lleva Al siguiente punto Hay algo Que se está hablando Y que todo el mundo Entiende Que es que Nintendo Eleva el precio Del producto Porque incluye Un segundo mando Y Pues se sobreentiende Que Bueno Se sobreentiende Que Que se necesita Más máquina Para mover ese juego Lo que es mentira Pero bueno Que la licencia Paga más dinero Venga vale Pues por ahí puedo pasar ¿Vale? Que ellos En su consola virtual De su dispositivo O sea Nintendo 3DS O sea Wii U O Wii El juego de NES Lo vendan A 500 pesetas A 3 euros Y el de Super Nintendo Lo vendan A 10 euros Vale Y que en lugar de 30 Por el mismo precio Me vengan 20 Vale Y que Me subas el precio Porque van a venir Dos mandos En lugar de uno Venga vale Pero entonces Me juego para jugar Dos jugadores Coño Que Es que es Es lo que les falla Es lo que les falla Que el Street Fighter 2 Turbo Está muy bien Y el Mario Kart Está muy bien Pero es que nada más Que hay eso Que podrás haber metido ahí Super Software Final Fight 3 Sin meterte En problemas de licencias Vale Super Tenis Super Soccer Todos los juegos deportivos Lo que quieras Konami seguro que te regala el ISS Si es que Konami está que lo tira Seguro que te regala el ISS Directamente Konami No podrá meter Las Tortugas Ninja Porque no tendrá La licencia De las Tortugas Ninja Pero te podrá meter Un Portal Sunset Readers Digo yo O Capcom Que ahora resulta Que está reeditando Su juego de Disney Para todas las consolas del mundo Que si el El Darwin Duke Y tal Pues podría meter Algún que otro juego de Disney Si tiene la licencia Para reeditarlo O sea que él puede hacerlo Podría meter Algún otro juego de Disney De Super Nintendo Como el Goop Troop O tal Que son cojonudos Son radicalmente distintos A las versiones Sobre todo De las películas De Aladdin Y tal Que de lo que había En Mega Drive Y es algo muy interesante Y que la gente Pues va a valorar Pero sobre todo El juego de dos jugadores Me parece que es Un pinchazo tremendo Y es Incentivar a que la gente Haga el cabra Con la consola Y se las cargue Hackeándolas con el Hachi Y tal No sé Me parece que ahí Es donde flaquea Realmente Para el público Que sabemos un poco De qué va el rollo ¿Vale? Entiendo que para el que no sepa De qué va Y diga Dios mío La Super Nintendo La voy a poner ahí debajo Y voy a jugar dos veces La Mario Kart Y ya está Pues bueno Puede ser maravilloso Porque por 80 pavos Está muy bien Pero no sé En la New 3DS Tienen muchísimo más catálogo La consola virtual Del que te dan En la Super NES Classic Mini Esta Entiendo que Es imposible contentarnos A todos Porque yo hubiera pedido Chrono Trigger Y Demon Crash Y no sé qué Y entonces Square hubiera dicho Cada Chrono Trigger Que vendo Son 5 pavos Y Nintendo Lo hubiera mandado Más por culo Lo entiendo Que no puedas poner Juegos licenciados Que la compañía Desarrolladora del juego No tenga la licencia Como por ejemplo El Tortuga Ninja 4 Vale Konami dice Ya no tengo la licencia De las Tortuga Ninja No te puedo poner ese juego Bueno pues no te lo pongas Vale Pero le eche Habla con Natsume Que acaban de hacer un remake Del Will Goons Para Playstation 4 Y pon Will Goons En tu Super NES Classic Mini Que además tiene Dos jugadores Pues son cosas Que no acabo de entender Muy bien Porque lo hace Nintendo Y creo que El tema va Por el anuncio Ese que han hecho Que van a hacer Una segunda tirada De la NES Classic Mini Y yo creo que Van a ir añadiendo juegos O haciendo juegos distintos Para que no solamente Tengamos una Super NES Classic Mini Sino que tengamos Varias ediciones Con juegos distintos O vayamos a la edición japonesa Que viene con el Super Street Fighter En lugar de con el Street Fighter 2 Turbo No lo sé No sé por dónde van La verdad Y no entiendo Muy bien el tema Como lo de Metroid No lo entiendo Nintendo no te entendemos Lo mismo tienes Arranques de genio Que arranques de estúpido Pero no lo entiendo No lo entiendo Es algo que se me escapa De las manos Y bueno chicos Yo creo que Por hoy Es más que de sobra Seguro que se me olvidan Mogollón de cosas Pero para ser el primero En tres meses Espero que os haya gustado Y nada Nos veremos dentro de poco Con el Retro Life Que voy a subir Sobre Metroid Que yo creo que va a ser bastante interesante Ya me diré A ver qué feedback tiene el tema Y a ver si os gusta o no Y en preguntas frecuentes Y preguntas de Facebook Y tal Responderé a todo en un vídeo Que será como un interrogatorio Responderé a todo Lo que me preguntéis Así que nada chicos Un placer Darle mucho al Retro Si vais a por la Super Next Classic Mini Decídmelo en los comentarios A ver si la conseguís Que yo voy a ir el viernes Pasado por la tarde O el sábado por la mañana Y a ver si me la han guardado Y si monto el pollo en Mediamar Pues me grabo el vídeo Y yo lo enseño Así que nada chicos A cuidarse Hasta luego ¡Suscríbete!